Vamos a bailar la danza de la pantera ¡Ey! Ahora con el grupo ¡Can, can, can, con! ¡Sale! Y de la Dinastía Fosky ¡Este es el grupo! ¡Can, can, con! ¡Can, can, con! ¡Ay, gozale bonito! ¡Hasta la ciudad de Los Ángeles, California! ¡Vamos a la gozada! ¡Súbele, que súbele! 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 Y producciones, Sofío Records ¡Vamos a gozar! ¡Báilalo! Se baila, se baila bonito ¡Sube! ¡Que sube! ¡Súbele! ¡Súbele!